Hoy te voy a enseñar a colocar uno de estos globos dentro de un globo burbuja Así que quédate, muy bien Comencemos, tengo aquí mi globo burbuja Y tengo mi globo foil Pues como lo conozcas, ya son estos globitos como de un material como... Son globos foil Como les llames, son globos foil para mí O globos metalizados Mira, este es muy grande Y este es muy pequeño Pese a que esto yo lo puedo inflar más todavía Pero yo sé que esto no se va a inflar al tamaño de este Entonces, no lo voy a ocupar Incluso podría, pero pues sería al máximo, ¿no? Primero, lo que quiero es inflar mi globo burbuja Esto lo hago simplemente con el propósito de ablandarlo Todavía estoy un poquito débil Habrás visto mi publicación de estos días y me entenderás Pero bueno, ya volví Ahí está Podemos botar el aire Y esto es simplemente para que se ablande Y pues para que sea más fácil incluso meter mi globo foil ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar un palito Palillito, una repicera, lo que tú quieras Un poquito me da miedo que esto le haga algo Pero no pasa nada Si usas otro material mejor Lo vamos a llevar aquí al medio Y lo vamos a doblar desde arriba Así Y ahora simplemente vamos a doblar para este costado Y le vamos a dar algunas vueltitas La verdad es que no necesitas mucho cariño Ahí Porque de todas maneras nuestro globo va a entrar Esto tiene un espacio bastante amplio Y vamos a empujar con cierto cuidado Porque tampoco nos arriesgamos Ahí está Fíjate Como ahora simplemente va a ser de Sacudirlo un poco Y como se nos va a acomodar Vamos a agarrar nuestro globo foil Que es la estrellita que tenemos Y lo vamos a inflar Fíjate como se nos infla Ahí sin problema Inflamos el globo burbuja Vemos que todavía le falta un poquito a la estrella Y con cuidadito le vamos a inflar Eso sí, mi inflador tiene la boquilla un poquito gruesa Por eso me está resultando un poco incómodo Pero tú no deberías de tener ese problema Para mí esto ya está Si te fijaste al principio Nuestro globo burbuja inflaba mucho más Debido a que este es uno medio pequeño No lo voy a inflar tanto Si esto te llega a incomodar Lo puedes cortar Que yo ahora mismo lo voy a cortar Si te estorba Sin problema Por supuesto te debe de quedar un poco ¿No? Ahí me gusta a mí Por el modelo también te va a quedar de esta manera La estrellita se nos quiere mover Vamos a jalar un poquito la estrellita Para que nos quede recta No queremos que quede así Que se mueva o recostada Ahora sí Vas a agarrar esta parte Y vas a empezar a girar Tanto a la globo burbuja Como a la estrella ¿Ok? Vas a agarrar un trozo de globo tubito Y vas a empezar a darle vueltitas Varias Y luego le vas a hacer un nudo Le haces otro más si quieres Cortamos el excedente A menos que nos sirva para unir Porque nos puede servir eso para unir En realidad nos va a servir para unir ¿Ok? Y ahí te va a quedar Me queda un poquito ladeada la estrella Me imagino que es por la forma Hay otras formitas En todo caso algo redondo va a quedar mejor aquí adentro Y ten cuidado Practicalo Mira no siempre nos va a quedar como queremos ¿Ok? Se me está ladeando Seguramente intentando un poco más lo logre Mira se me va para un lado o para el otro ¿No? Para un lado o para el otro Si es un tema de El modelito Que en este caso es la estrella Pero pues nos adaptamos Esto va a ser entonces la cara A menos que yo quiera que esta sea la cara Y le puedo colocar Algunos detalles Que ya sabes O que ya conoces En los videos que ya subí Anteriormente ¿Quieres colocar un globo más grande? Pues asegúrate que tu globo burbuja Se infle más Por lo menos al tope Lo suficiente como para que puedas colocar Este otro globo Que tampoco va a ser tan grande Porque recuerda Estos al inflarlos Se ven un poco más chicos De lo que se ven desinflados ¿No? Por fin me alegra retornar con los videos Estuve en mudanza Ya sabes que tuve unos problemitas también con Conmigo Que ya va mejorando Estoy un poquito débil todavía Pero ya va que por lo menos pueda subir este video Que quería subir Espero que te haya gustado Y nada Nos vemos en el siguiente video Adiós Ya